¡Suscríbete al canal! El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque traspasaron Con una espada su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es Nuestra reina y señora Y tú nos incorporas A tu eterna familia de amor Y yo en tu amor Quiero permanecer Postrado a tus pies Es lo único que un día Es lo único que un día llevaré Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Oh, sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor Señor La fe de María Para renunciar a mí A mí Y entregarte Mi vida Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto Y de fe Dame la fe, Señor Señor La fe de María Para renunciar a mí A mí Y entregarte Mi vida María Inmaculada Oh, Señora mía Oh, Madre mía Yo me entrego del todo a ti Y en prueba De mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo lo que soy Todo lo que tengo Guarda Protege Y defiende A este hijo tuyo Oh, Madre Inmaculada Acompáñame Amén Sentir sobre nosotros La mirada de quien nos ama Nos hace felices La mirada de Mamita Inmaculada Es una mirada de compasión Una mirada de una mamá Que se mete en nuestro pellejo Para hacernos experimentar Así su cariño Estamos seguros De que nunca Nos deja Y su mirada Nos ayuda a ser más buenos A mirar también Nosotros A un mayor cariño A nuestros semejantes A las personas que nos rodean Viva Mamita Inmaculada Aquí estoy Dulce Virgen María Donde confluye La belleza La paz La fuerza Y la vida Quiero sentirte Con tu abrazo maternal Madre mía En todo tiempo En toda etapa Una madre es indispensable Con su ternura Su perdón Y su amor incondicional En los pesares Y en las tristezas En las alegrías Y en los triunfos Acompáñanos Madre mía En especial En este tiempo de prueba En este tiempo de fe Donde al igual que tú Aceptemos A pesar del miedo Cuando tú eras tan solo una niña Trato de imaginar Y pensar Que sin pensarlo Siquiera Tú serías Parte del milagro De la salvación Gracias Virgen María Inspíranos Para seguir En este mundo Con tu esencia De amor Con tu entrega Gracias por aceptar Y estar dispuesta A acoger en tu seno Al mismo Dios Quien también Te necesitó Te doy gracias Y te pido Que vivas En nuestro corazón Que vibres En las nuevas generaciones Aquí estoy Madre mía Amén Oración final María Concédeme la gracia Que al mirar A Jesús en la cruz Valoramos La virtud De la compasión Que mis ojos Se vuelvan siempre Hacia el próximo Fue una mirada De amor Para verlos Como me ves Tú a mí Con mi miseria Y mi pequeñez Más allá De la indignidad De mi vida De mis pecados Mis orgullos Y mis sufrimientos Ayúdame María A ver al prójimo Como tú lo haces Con esa mirada Tierna y amorosa Compasiva Siempre entendiendo Sus circunstancias Personales Haz María Que mi corazón Se vuelva siempre Hacia el prójimo Para que pueda amarlo Como tú me amas a mí Con esa firmeza Compasión Y misericordia Que tanto me conmueve Con una paciencia Que nunca se agota Amén Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho Que no O ignorado O dilatado El anuncio De tu ángel De amor En cambio En cambio En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto Y de fe Dame la fe Señor Señor La fe De María Para renunciar A mí A mí Y entregarte Mi vida La fe Pero No De Les